Caminaré a tu lado hasta llegar a la meta final Y aún no sabemos nada Avanzaré a mi temor y sin mirar atrás Y aún no, aún no sabemos nada Estaba, estaba, estaba mal Y temblaba sin cesar Que no te estudoré Un probable que sin razón Olvidemos lo que pasó Pero no la visión De tu silueta he crecido con el valor Para defender mi gran ideal Nunca más por temor Voy a esconderme Y llegar a un tiempo mejor Donde al fin podremos Disfrutar de reír Disfrutar de reír Sin razones felices Con decisión, con decisión Esperaré Que las hojas Lleguen hacia mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!